Y que pasa gente, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un juego que un suscriptor y amigo me ha recomendado. Need for Speed, no limit. No soy especialmente fanático de juegos de coches, pero... Vamos a darle una oportunidad. A ver, ¿cómo se maneja esto? Uy, madre mía, ya me lo voy a pegar. Vale, le estoy diciendo hacia... Ah, vale, vale, vale. Vamos a ver hasta que me acostumbro al control. No me gusta mucho este control. Y por cierto, deciros ya de antemano que pide mínimo 800 MB de descarga. En la Google Play se descarga muy rápido, pero luego te pide una descarga adicional. Así que, ojito con el... Sí, vamos, que he perdido. Sí, sí, ya lo sé yo, hombre. No quiero leer, quiero jugar. Es que... Ya viene la poli. Joder, es que no dejan a nadie ir con el cochecito a toda hostia por la calle. Vale, mantener pulsa a los lados, ¿no? Bueno, bueno, pues si puedo chocarle. Estupendo, ¿no? Toma el perjulo, dale. Toma el perjulo. A ver si lo hago bien. No, no, da vuelta. Vamos de aquí. Pues muy bien. Vale, y ahora empiezan a decir cosas, ¿no? Vale, eh... Muelle de carga. Voy a enseñarte. Vale, le doy. Necesitas un coche para empezar. No me digas. Vaya. Pensaba que hacía falta un avión. En los muelles de carga. Puedes abrir contenedores para conseguir planos. Materiales y piezas de coches. A ver, dame un coche guapo. Un artículo super... Que sí, que sí. Que lo de pago siempre mola más. Dame un coche de mierda, verás. ¿No ves? ¿Qué mierda es esta, hombre? Dame un lambo. Que sí, que no me des el coñazo que quiero jugar. A ver, ¿qué? Salimos al mapa. Ahora al garaje. Bien, ¿qué más? Aquí es donde estarán tus coches. Vale, va. Sí, selecciono el coche. Ay, de verdad. Construir gratis, decía. No, si aún me tocará pagar para construir un coche. Me lo den hecho ya. Bonito coche. Lo que tú digas. Tío, déjame jugar y callaos ya. Que sí, que me da igual. Vale, premio. Que sí. Ay, qué pesada la china. No pilla coronavirus la pesada esta. Que te den. Que me dejes jugar. Ay, de verdad. Déjame jugar. Que sí. Otra vez. Me saca del garaje para meterme al garaje. Que sí, que me da igual. Que ya la prenderé por mi cuenta. Que está en español. No tengo problemas. ¿Te quieres callar ya? Que sí. Ya está, déjame. El gircoche me dice. Como si pudiese. Si solo tengo uno. A ver, si hay un acelerador ahí. Tendré que apretarlo para conducir. Vamos allá. No puedo mirar hacia atrás. No. 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 Ok. A ver si me lo promete. Bien. Qué problema. Bueno, soy el mejor convictor del mundo yo. Me río yo de Sumaker. El coche esto ha hecho mierda, ¿sabes? Y solo me da 529. Joder. Gana más un Youtube. Esto no me interesa, no me interesa. Vale. A ver, ¿me dejas jugar tranquilo, por favor? Salgamos al mapa. Qué pesada el skin. Coreana tenía que ser. Sí, completar la misión de la campaña. Venga. Reclamo. ¡Cómo odio los tutoriales largos! ¡Qué pesados son, por Dios! ¡Y no se calla! ¡Madre mía! ¡Cállate ya! ¡Que sí! ¡Que ya sé! ¡Si lo pone ahí! ¡Ir! ¡Ah! Ahora me dirá de poner el volante ese de mierda. Véalo, ya empiezan. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que ya lo sé! ¡Que te calles! ¡Ay, de verdad! ¡Dadme una pistola! ¡Que pesados! ¡Que pesados! ¡Que pesados! ¡Que pesados! ¡Dejadme jugar! ¡Cinco de oro! ¡Cinco de oro! Como si me sirviese de algo. ¡Ay! Señor. Me estoy desesperando ya con el puto juego. Y acabo de empezar. Joder, por fin Ya era hora, coño Cállate ya Déjame jugar tranquilo Que me importa una mierda Bate el trono Muy bien Madre mía, voy a hacer un derrape tú Que te mueres aquí Que sigue, ya lo he hecho Hombre, que no Déjame jugar Madre mía, me está tocando mucho los huevos Chau Cállate No me va a dejar jugar tranquilo, tío Me estoy aburriendo Dios Qué pesada es Y aún sigue hablando Si todos los putos juegos de coche son así Ahora entiendo por qué no me gustan Vaya puta mierda Misiones de carrera Es que de verdad Que te calles ya, hombre Déjame jugar tranquilo Déjame Ay, por fin Bueno, vale Por fin puedo jugar tranquilo Vale, vale, vale Pone algo de reclamar No, ¿verdad? Pues calla ya ¿Me vas a dar algo? Es gratis, ¿no? Pues dame cosas Pues va Sí, sí, dame, dame ¿Qué me das? Un coche del 99 Vete a la mierda Ah, un Ferrari, hombre Aquí hay algo Aquí también hay gratis Va, a ver Qué mierda me dan aquí Un golfo GTI Pues qué bien Agrabo esto Aquí está Vale Tira para atrás Tira para atrás Dale, el mapa Vete al mapa Campaña Ya van Que es lo básico Taller de tuneo Capítulo anterior Para desbloquear Pues venga Sigue Aquí tengo que estar Haciendo todas estas mierdas Madre Dale Y Supera a tus rivales Entre el tráfico De la hora punta Bueno, pues Sí Qué remedio Vete ¿Ellas de aquí, hombre? Fuera ¡Suscríbete al canal! 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 Ya van Nubi Bien Perfecto Y me cargo a ese jefe ya Y me lo quito de encima Y si Si, si, calla que eres muy manco No se como funciona No se que darle a lo verde o que Pero bueno No se llegó Alguien Yo Noはomin No 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 Vaya, me equivoca. Bueno, a ver, eh. Pues listo. Capítulo completado, muy bien. Un capítulo menos. Vale. Venga, va. Ahora que si le doy, ¿qué pasa? Eh, no. Esto sí, dame cositas. Muy bien. Claro que soy de nivel, si soy un pro. Dale. Sal de aquí. Al cochecito, le puedo meter algo. Parece ser que sí. Mira, mejoro esto. Y ya lo tengo bien, ¿no? Reconst, ¿qué es esto? Subirle el rango. Sí. Era justo eso. Vale. A ver, me envía directamente donde puedo conseguir. Muy bien. ¿Qué es esto? Ah, yo mejorando este coche y tengo uno mejor. Es que soy tonto. Sí, 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 sí. Muy bien. A ver, cómo de feo es esto. Joder, qué feo. Es el condenado. Qué puche más feo. A ver, ahora le meteremos cositas. Esto no le puedo meter nada. Reclamo. Aquí hay misiones. Un re-reclamo. Más pastuki. Más cositas para mí. Más todavía. Eres pesada hasta regalando cosas, tía. Joder. Fuera. Eh, al mapa. Quiero ver una cosa. Dale al mapa. Dale al mapa. Sí, voy a comprar yo una mierda. Mercado Negro es desbloqueado. No me interesa. Campaña. Eso es lo que yo quiero. Termina el capítulo para desbloquear el taller de tuneo. No me jodas. Pero yo quiero tunear ya. Este mismo va. No te pongas pesada. No te pongas pesada. Ya. Bien. Si. 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 Perfecto. No me chocó ni una. Si. Muy pro. Ya. Vamos a comenzar mejor si. No sé ni la 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 ni la. Bien, por ahí también va uno con coche Impulso de nitro Todas las ganas de carga de nitro Muy bien Me sirve Ah, pues sí, salida perfecta Vale, ya sé cómo se hace No hay nadie ni una Por tonto Ya me ha rayado el coche Hostia, que de pasta me ha dado aquí Sí, de este modo me ha gustado Sí, sí, mucha pasta Vale, el amortiguador rojo, va Nada, más dinero No preguntar de nuevo La punta Vale, pasada No, no petardea nada el coche Ay, hambre Qué me goto fue de este coche Perfetto Un Lamborghini Mi encanta Mira, ahora me doy a la jugada con él Se ha hecho lo que se ha podido No lo rayes, que no La primera en la frente Mola No, no, no Ya he roto el coche otra vez Fue bravo No, coche ¿Para qué está? ¿Para estrellarlo? Aquí quieres un Lamborghini Si no Para revintarle contra una pared Claro que sí Falta 34 más Eh, sí, sí Pues voy a pañar yo Para sacar 34 de éstas A ver, eleva tesoro de tus enemigos De una carrera repleta de saltos Pues muy bien Sería ese que me ha gustado como corre Sería ese que me ha gustado como corre Perfecta No te cruces Sí Uy Voy a entrar nomás, ¿no? 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 Gracias por ver el video. Vale, capítulo completado. No, lo que quiero es que me des cosas gratis. Muchas cosas gratis. Vale. Vale. Sí, muy bien. Por ahí hay uno que también quiere jugar, por lo que se ve, aquí. 222. 247. 275. Pues... Callejero tal hiper. Dale, callejero. Aquí. Construir, que es gratis. Vale. Pero que bodrio de coche. Pero esta mierda corre. Madre mía. Y nada, gente. Eso es todo por hoy. ¿Vale? Ya me he pasado... La primera parte de la campaña. La segunda también. No, la segunda no. No, no. La segunda no. Aún me queda pasarme cositas aquí. No, sí, sí que me la he pasado. Sí, perdona. Sí. Me la he pasado. Me falta esta parte. Ya está dando por culo la china. No me molestes. Y bueno, la verdad es que me gusta bastante entretenido. Me gusta. Es fácil de jugar. Es rapidito. Es dinámico. Así que os voy a ir trayendo... Mira, tiene varios capítulos también. Vamos a hacer aquí un zoom a lo lejos. A ver, no se puede. Bueno. Aquí tiene el taller de tuneo, que ya lo tengo desbloqueado. Y... Y sí, ya sé que es el taller de tuneo. No me tendré que haber metido ahí. Sí, sí. Ya sé que puedo tunear los coches. Para eso está el taller de tuneo. Y nada, pues os iré trayendo poquito a poco... Capítulos, ¿vale? Me los iré pasando. Os iré trayendo una serie de esto. La verdad es que me apetece bastante. Así que nada. Darle mucho apoyo. Darle un like. Dejarme en los comentarios qué os parece. Si os gustaría jugar conmigo. O si os gustan los coches. Qué coches os gustan. Cuál os gustaría ver. Y nada. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos pronto. Hasta luego.